Crea tus propias piezas con este curso donde aprenderás los elementos y procesos básicos de la escultura digital. Hola, soy Elia Ruiz y en este curso aprenderemos a hacer una figura desde cero. Academia Gelbo te trae este curso donde aprenderás todo lo necesario y las herramientas básicas para crear un personaje con escultura en un programa llamado Blender. Crearás tu propio personaje y finalmente podrás imprimirlo en cualquier impresora 3D. Te invito a vivir esta gran experiencia Gelbot. Para más información ingresa a academia.gelbot.xyz, inscríbete hoy y únete a esta gran aventura.